El problema no es que las mujeres quieran enseñar sus nalgas en las redes sociales. El problema no es al cángel con sus comentarios al garete. De quién es dama y quién no. El problema somos todos. El problema es la maldad que tenemos y que deseamos cada uno de nosotros en nuestras vidas. El hombre y la sociedad han llevado las cosas a niveles erróneos. Porque la mujer no tiene la culpa de nacer con un fundillo de cañón, con unos senos grandes, con unas piernas extravagantes, con una cara de ángel cañón, tú me entiendes. La mujer no tiene culpa de eso porque la mujer nació así. Pero como estamos en un mundo donde lo hemos pervertido tanto y nuestras mentes están tan sexualizadas, pues se echaba todo. Al igual que pues no tenemos una buena orientación o educación sexual en este mundo. Por eso es que muchos hombres, hasta yo mismo me incluyo por mucho tiempo, cada vez que tú veas una mujer en maón o incluso hasta en una falda, tú empezabas, oh, oh, que fui gastado, que fui gastado. Y se vuelven como estos caninos, locos por comer. Porque ven a las mujeres como un pedazo de carne. Y eso no puede seguir siendo así. Porque esa mujer que tú estás viendo de esa manera, o ese hombre, vamos a ponerlo así, sigue siendo un ser humano con derechos. Tiene sueños, tiene planes. Y no porque tengas un cuerpazo de madre a estas mujeres, significa que la tengamos que ver como un canto de carne. ¿Por qué no? Porque no es así. Pero ahí es que está el problema. Es la mentalidad del ser humano y la falta de educación sexual que tenemos. La juventud de hoy en día está tan atada a la pornografía, que ven cualquier parte de una mujer, o de un hombre, vamos a ponerle, y se vuelven locos, como repetimos hace varios minutos atrás, que lo ven como carne para comer. Y todas estas personas que patrocinan esto, no ven nada de eso. Solamente ven el momento. Solamente ven que les está dejando XY capital. Pero no ven el ejemplo que están dando hacia las futuras generaciones. O no ven los daños que están ocasionando en las futuras generaciones. Porque solamente piensan en los ahora. Piensan solamente en llenar sus vacíos de identidad o de orgullo. Pero como dice la canción de Redimido, Funky y Alex Zulio. Eso los mata, pero vende. Y como vende, no importa que los mate. Como dice Redimido, inclusive en una de sus letras, el cigarrillo no daña a quien lo fabrica. Da cáncer al que lo consume. Por eso para mí está tan mal esto de las fotos de esa manera o los Only Fans que se van bien a fuego y etc. por ahí para abajo. Porque a estas personas que hacen esto ya las dejan de ver como una persona que tiene sueños, que tiene valores y solamente te ven como un canto de carne. Y es obvio que si te ven que solamente eres un pedazo más para comer, pues van a cruzar la raya de no respetarte. Porque solamente te están viendo como un objeto sexual o como un objeto de producir dinero. Y es por eso que no estoy de acuerdo con que las mujeres tengan que poner fotos de ellas en poses, tú sabes, no adecuadas. Fotos enseñando todas sus partes por ahí para abajo, todo lo que da. Fotos solamente con los fundillos ahí bien grandes en el Instagram o donde sea que las pongan o sus nuevos senos que se hicieron, yo no sé en dónde. Solamente por un like, por un follow o por ganarte dinero. No estoy de acuerdo con eso. Porque es verdad, es verdad. Es tu cuerpo. Y tú haces lo que te dé la gana supuestamente con tu cuerpo. Pero tu cuerpo no define quién tú eres. Esa no es tu identidad. Verte espectacular, tú sabes, acicalarte. Es parte de ti, tú sabes. Tú quieres verte acicalada y en remociada, etc. Pero no dice quién tú eres en realidad. Hay mujeres que pueden estar bien acicaladas y hombres que pueden estar bien acicalados, pero sus vidas son un desastre. Hay gente que puede tener dinero por un tuicete llave, pero sus vidas son un desastre. Porque eso no define quién tú eres. Porque entonces, si tú tienes un súper cuerpo, una súper nalga, una súper pierna, ¿qué pasa con las que no tienen eso? Entonces no tienen identidad. Pero vamos a irnos más allá y con mucho respeto. ¿Qué pasa si te da una enfermedad que te da cáncer y tienen que picarte un seno? ¿Qué pasa si te da un accidente que te dan que picarte las nalgas? ¿O qué pasa cuando llegues a vieja? ¿Qué pasa? Ya no eres una persona con identidad. Eso no es así. Porque tú eres más que un cuerpo. Tú vales mucho más que todas las cosas que tú puedas exponer acerca de tu cuerpo. Tú vales más que un like. Tú vales más que todos los millones que te puedas ganar en esta tierra. Por eso no importa si eres contable, ingeniera, enfermera, prostituta. Se te respeta porque tienes una identidad y eres un ser humano. Pero no dejes que un like, unos follows, el dinero o lo que esté trending te manipule. Y no dejes que las personas te vean como un pedazo de carne. Porque da pena que todas estas modelos que enseñan sus fundillos bien a fuego inclusive y otras que se van más a fuego, hombres o mujeres, está cañón que los hombres no las vean como mujeres con sueños, con metas, con visión y que solamente las vean como pedazos de carne. Y eso tú no eres. Tú vales mucho más con un like o con un follow o con el dinero. Espero que hayas podido entender este video. Lo hago porque te amo. No lo hago por tiradera a nadie. Al contrario, lo que quiero es que puedas entender cuán valiosa tú eres. Que pase lo que pase, es verdad, tenemos que respetarnos. Y el respeto comienza desde todas nuestras acciones. Hombres valen sus acciones y mujeres valen sus acciones para que ambos lados nos podamos respetar. Esa es la que hay. Buen Chakalaka. That's right.